Consolación del Sur es el municipio con más campesinos afiliados a la Asociación de Agricultores Pequeños en Cuba. Su asamblea municipal fue en la cooperativa Eliseo Camaño, tabacalera por excelencia. Los delegados se pronunciaron por producir más tabaco, pero también más alimentos. Muchos consolareños reaccionaron a tiempo ante la demora en la llegada de combustible y otros recursos para la campaña de tabaco. Y compré el combustible, eché mi semillero, ya hoy nos están dándonos nuestros poquitos y ya yo cumplí mi plan de siembra. Si yo no lo hago de esa forma, no cumplo mi plan de siembra. Pero en consolación, si buenos son en tabaco, deben ser mejores en producir alimentos. Para que cada cual en correspondencia a las potencialidades seamos capaces, porque unido al reconocimiento del gran esfuerzo que se ha hecho, las alternativas que se han buscado, pero todos debemos coincidir que no es totalmente suficiente, hace falta mucho más. Para que además de los cultivos, que son ventajosos desde el punto de vista económico para los productores, también logremos incorporar a nuestros productores en la siembra de viandas y hortalizas, que es el déficit principal que tiene el movimiento cooperativo y campesino con el pueblo de Consolación del Sur y con el pueblo de Vinal de Río. El Congreso 12 de los Campesinos ya está en marcha en los municipios. Las 12 asambleas de este jueves promediaron más del 98% de asistencia. Se cumple la máxima de que unidad y compromiso es el mejor antídoto para bloqueos y agresiones. Manolo Rodríguez Salas, Cuba Visión Internacional.